Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar como hacer las pre-temporadas de los canarios. Primero, que utilizo yo, yo digo lo que yo utilizo, cada uno utiliza lo que mejor le venga, lo que me va a mi bien nunca me falla. Bresma, Bresma, utilizo Bresma, Bresma, para que vale el Bresma, mira los minerales y vitamina que tiene. Todo, viene de todo, un completo, para falta de vitamina, para que nos ponga mejor la pájara, para que tenga más fecundidad el macho, tanto el macho como la hembra. Utilizo de pasta de cría Withermole, ¿por qué utilizo Withermole? Es cara, comparece con otras marcas, por esto. Aquí vemos pasta de huevos y aquí leemos lo que viene. Bien, este menú contiene una mezcla especial de vitaminas y minerales que incluye vitamina C y prebiótico, prebiótico para los pajaritos, para los pequeños pichones, para que no nos mueran. Muy buena, muy buena esta pasta de cría, se la comen muy bien, yo no tengo. Vitamina B, solo para las canarias, solo utilizo vitamina B para las canarias. ¿Para qué va la vitamina B? Va la vitamina B para la fecundidad, para que en vez de tener la pájara, dos, un huevo, dos o tres huevos, que ponga entre cinco, entre cuatro o cinco siempre aumenta, para aumentar la puesta de las canarias, ¿sí? En vez de tener tres puestas, tendremos dos puestas con cinco huevos, nos andará más cría en un mismo, en una misma anidada. Y para los machos, vitamina E. Vitamina E vale para los machos y para las hembras, pero en las pretemporadas, que ahora estamos en enero hasta febrero, utilizo esto. Vaya, la pasta de cría siempre, hasta que termine la época de cría, en bretma siempre. Esto para las pretemporadas y para las temporadas. Y vitamina E, ¿cómo lo utilizamos? Pues ya subí un vídeo de cómo se celaba artificialmente, ¿no? a los canarios. Pues ahora voy a preparar cómo se prepara el guíter mole. Lo pongo aquí. Cogemos el guíter mole. Lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos el guíter mole. Deben unos diez kilos. Deben unos diez kilos de guíter mole. En bretma. Esto se utiliza cinco gramos, diez gramos, durante la época de cría. Yo ya se lo he hecho para aumentar la fecundidad de la cenaria, para que empiece poniendo mucho. Y se lo batean todo. Ahora lo muevemos. Tenemos que moverlo muy, pero que muy bien. En esta pasta, en la época de cría, ya os enseñaré cómo hago la nueva pasta. Esta se la comerá en un mes, dos meses. Se comen toda esta pasta las canarias, para que pongan mucho más. Y en la época de cría, utilizaremos este producto. Cría soluble. Fórmulo soluble, muy bueno. Para, aquí lo ponemos, para los primeros días de los pichones. Y ya os iré. Así quedó el guíter mole mezclado con el bretma. Una pasta que huele muy bien. Y aquí tenemos los bebederos de las canarias, con las vitaminas B, como he dicho antes. Aquí lo tenemos y en color rojo tenemos aquí la de los canarios, que es la vitamina E para encelar. Y la vitamina B para que ponga muchos huevos. El tratamiento del agua lo haremos durante 5 días seguidos, 5 días seguidos, durante las 3 semanas. Las 3 semanas, otra vez repetimos, otros 5 días más, otras 3 semanas y otros 5 días. Y se acabó y ya empezamos con la cría. Vitamina B, muy poca cantidad para que, para que, muy poca cantidad para no tirarle el producto de más. Lo tiramos y otra vez le ponemos nuevo, lo vamos renovando todos los días. Si queréis, hacéis vitamina B, vitamina E, vitamina B. Bien, descansáis una semana, carceocolina, descanséis otra semana, vinagre de manzana, descanséis otra semana y otra vez así. Así cada semana tendrá lo suyo. Y iremos ya preparando para la cría. Ya iremos, ya iré subiendo más vídeos durante la pre-cría. Hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados. ¿Dios? ¡Gracias! ¡Gracias!